¡Suscríbete al canal! 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 Vale, tercer intento, voy a tratar, wey, es que la estoy regando, siento que la estoy regando y el modo de juego no es como yo lo estoy jugando Creo desde mi fondo de my heart, que así es, como yo lo estoy jugando, pero si no es así, wey, vamos a hacer algo ahorita Ahorita lo que voy a hacer, voy a matar a todos aquellos que obviamente me pongan en minimapa como, hey, este es tu enemigo, chingate a este Personas que no me aparezcan en minimapa, voy a tratar de ignorarlos, ni siquiera, bueno, tal vez, si me los topo así muy bonito, tal vez intente ser amigo de ellos Pero si no, wey, pues ni pa' qué me meto en problemas, vale, entonces, ahora, soy papel, ah, no, mentira, soy piedra, wey, soy piedrita Primeramente, déjenme los saludos, buenas tardes, campeón, ¿cómo está? Mira, lo va para allá, no puedo dispararle a distancia, entonces es que tengo que acercarme bastante hacia él Va subiendo, como un buen crack Campeón, yo solamente quiero darle un beso, ok Gracias por quedarse como estúpido Y nos da pura caca, wey, no, de hecho está bien, está muy bueno el loot, la verdad, está muy bueno Pero lástima, wey, mira, ¿sabes qué, wey? Viene alguien, eh Voy a darle a M4 Pero qué estás haciendo, hijo mío de mi corazón Ay, eras amigo mío, pero lo siento Ahora, necesito bombas de escopeta, wey Bombas de escopeta y necesito dejar cosas como esto Ay, no, 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 no Deja de car, campeón, déjate car Uy, ahí va uno atrás de ti, perro Ojo No manche, ya lo tengo aquí, eh ¿Vas a meterte o qué? Cuidado con el que venga, cuidado con el que venga Mira, campeón, yo no quiero pedos contigo Pero si tú quieres conmigo, míralo Alguien, eh Brother, es que en serio, yo no quiero meterme en problemas Los, se los prometito, wey Vale, pues yo voy a buscar, eh No debería, no debería irme para acá No estoy en zona Epale, ¿dónde está? No lo veo, eh Te lo prometito, te lo... Ah, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi Señor, deme un segundo, déjeme recuperar un poquito Y ahí le doy Ahí le doy amistad, campeón Ahora sí, se me hace Me la jugué muchísimo, brother Pero sí que me va a matar Perfecto Nos ponemos a salvo un poco Me chingo un kit Gatito, no me asustes, por favor No, 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 no ¿Viene o qué? Sí viene, eh Pero sí, sí viene ¡Órale! Lo siento, campeón, pero no, ahorita no confío en nadie, wey Oh, oh Vale, eh, señores La, la cámara se está apagando, ok Está a punto de apagarse Si se me apaga la cámara, sorry Toma un sec... Ahí está, ahí está, ahí está Wey, le faltó nada, cabrón Un disparo le faltó al wey ¡Ay! ¡Ay, baboso! Vale Oh, damn Tengo gente atrás Pero, ¿dónde? Ahí está, ahí está Sómate, campeón Sómate, sómate, sómate Sin miedo, sin miedo Tú dale Vale Ok, ahorita voy por él Porque necesito bombas de hielo Y kits Vámonos Este compañero creo que era tijeras Así que vamos a ver Me cambio a piedra Voy a cambiar a piedra Vale, fíjate A mí me aparecen tres Oh, genial Ahora sí Ahora sí, mi amigo Se apagó la cámara Sorry for you Vale Cargar batería Cállese Sorry, brother No van a ver mi hermosa cara Vale, aquí tengo unos super cerquitas, wey Buenas tardes ¡Ah! Eh, se puso hielo muy bien Felicidades, campeón Yo no sé tú, pero ¡Ay, cabrón! Casi me mata, casi me mata, casi me mata Dime que me curo, dime que me curo, dime que me curo ¡Uy! Que no me disparan ¡Uf! Vale, hacemos una hueterita aquí Otra vez Next Next kit Señor Tijeritas, ¿cómo está? Míralo ¡No! ¡No! ¡Ay, qué buena! ¡Ja, ja, ja! Bueno, ya para despedirme La verdad, está muy bueno el modo de juego Me encantó Espero que les haya gustado el video Me gustó mucho el modo de juego Honestamente, lo oí un 9 de 10 Si les gustó el modo de juego Quieren que lo traiga más al canal Dejen su like Recuerden no subirse a camionetas de desconocidos Cuídense mucho Y nos vemos en el siguiente video ¡Chau!